Cuentos de Navidad Hola, hola, yo soy Laura y hoy te traigo un cuento de Navidad. El árbol de Navidad del señor Viladomar de Robert Barim Un día llegó un camión con un envío especial, el árbol de Navidad del señor Viladomar. Era grande y frondoso, de un verde muy llamativo. Era el árbol más inmenso que jamás había visto. El señor abrió la puerta, lo observó entusiasmado. Este era el momento que tanto había esperado. Es un árbol formidable, dijo el hombre muy contento. Por favor, ¿le importaría llevar este árbol adentro? El árbol tiene que estar en la esquina del salón, donde podrá relucir y brillar con esplendor. Pero al colocar el árbol en su sitio, el pobre señor Viladomar no pudo evitar un grito. El árbol tocaba el techo, la punta se doblaba. ¡Ay no! ¡No! ¡Esto es horrible! ¡Tenemos que recortarla! Le pidió al mayordomo que se llamaba Bartolo, que subiera con un hacha y que cortase este trozo. Ahora, está fenomenal, exclamó el señor Viladomar. Con luces y espumillón, lo voy que decorar. Bartolo se llevó el trozo en su bandeja de plata. Es el regalo perfecto para la bella Adelaida. Adelaida era la chica que trabajaba en la casa y dormía en un cuartito, allí en la tercera planta. ¡Ay! ¡Qué árbol más bonito! Aquí queda ideal. Pero no cabe la punta, la tendré que recortar. Con unas tijeras grandes, le cortó un pedacito. Y mientras ella lo hacía, entonaba un villancico. El trozo que había cortado, lo tiró a la papelera. Y después de recoger, sacó la basura afuera. Algo llamó la atención del jardinero Tomás. Ahí estaba, en la basura, el árbol de Navidad. Lo puso en la carretilla para buscarle un buen sitio, porque tirar ese arbolito sería un gran desperdicio. Salió corriendo a su casa, sin tiempo que perder. Y cuando ya estaba cerca, Tomás llamó a su mujer. Tomás, tengo un regalo, dijo el hombre emocionado. Su mujer salió a la puerta y observó el árbol cortado. El árbol está muy bien, pero no nos cabe en casa. Voy a cortar un trocito, dijo la mujer Tomás. Y sin que Tomás pudiera decir ni una palabra, Tomás acortó la punta y la tiró por la ventana. Por ahí pasaba un oso y casi le da en el ojo. Un árbol de Navidad, dijo el oso Barnabás. Querida, querida, tengo un regalo, dijo el osito fascinado. El árbol queda genial, decora la chimenea. Pero el osito comentó, no puedo poner mi estrella. Barnabás le respondió, esto lo arreglo muy pronto. Si me das unas tijeras, puedo recortar el tronco. Mamá osa contestó, mejor cortar por arriba. Con un cuchillo afilado, cortó la punta enseguida. ¡Yupi, yupi, ahora es perfecto, dijo el osito contento. Tenemos que decorarlo con luces y caramelos, con campanas y cerezas y con guirnaldas de acebo. Barnabás y el osito por fin pusieron la estrella y colocaron el árbol encima de la chimenea. Mamá osa cogió el trozo que antes había cortado. Lo voy a dejar afuera, ya no lo necesitamos. Por la noche pasó un zorro que se llamaba Facundo y cuando vio el arbolito, se lo llevó en un segundo. Salió corriendo a su casa, cruzó la valla de un salto. Sabía que a su esposa le gustaría el regalo. Un árbol de navidad, dijo Facunda feliz. Esto es mejor que un diamante o un guiso de codornis. Pero cuando lo pusieron sobre el mueble del salón, era demasiado grande. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, qué horror! Facunda se levantó. Tenía una solución. Agarró unas tijeras y la punta le cortó. Entonces pasó un conejo que se llamaba Fermín. Cuando vio el arbolito, empezó a sonreír. Seguro que es un regalo que me dejó Papá Noel. Agarró el pequeño árbol y se lo llevó con él. ¡Un regalo, un regalo! Dijo Fermín dando saltos. Su esposa salió a la puerta al ver que gritaba tanto. Dentro de la madriguera hubo una celebración. Hubo bailes, hubo risas, hubo gritos de emoción. Movieron las zanahorias, dieron golpes con los pies. Eso hacen los conejos cuando algo sale bien. Fermín le hizo una base porque era un manitas. Así quedaría recto encima de la repisa. Este sitio es perfecto aquí, en la chimenea. Después lo decoraremos para que todos lo vean. Pero había un problemita. Ahí no cabía el árbol. Todos los hijos gritaron. ¡Mamá, tienes que arreglarlo! La mamá coneja dijo. Esto tiene solución. Y sacó un gran cuchillo que tenía en un cajón. Mientras todos la miraban con mucha expectación, la mamá bajó el cuchillo y el arbolito cortó. Clodomiro, el ratoncito que estaba dando un paseo, se quedó muy sorprendido al verlo tirado en el suelo. Se lo llevó por el hielo, lo arrastró sobre la nieve. Y al subir las escaleras, se cayó un par de veces. Cuando llegó a casa, lo recibió su mujer. Este es el mejor regalo que me podías traer. Su hijo estaba feliz. Su mujer le dio un gran beso y decoraron el árbol con una estrella de queso. Y así se acaba la historia del árbol de Navidad que se compró aquel año el señor Viladomad. Fin. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Chau, chau.